Y si quieres, empezamos, Carlos, hablando de lo que anunciaron, ¿no? Yo tengo aquí apuntado, porque tengo ya sacada información y tal. Tenemos el Live Translate, que es básicamente la posibilidad de traducir llamadas en tiempo real. Hay que decir que no se necesita que la otra persona tenga un S24, ni muchísimo menos. Ni un Samsung. Ni siquiera un Samsung. Tú puedes llamar a un teléfono fijo y esa persona va a escuchar tu voz traducida. Y tú vas a escuchar la suya traducida. Esto es loquísimo y es de las funciones de IA más llamativas, probablemente, y que casi todo el mundo se puede ver reflejado, ¿no? Más llamativas y que más fáciles son de entender, ¿no? ¿Quién no ha tenido que hacer una llamada o quién no ha tenido que irse de vacaciones o ha tenido que llamar al extranjero, sobre todo en el ámbito laboral, ¿no? Tal cual. Aquí tratamos con gente de China, tratamos con clientes americanos, y en algún momento dices, hostia, pues igual te ves un poco apurado con esto, se elimina la barrera. La forma de entender lo de las llamadas es bastante sencillo, porque además hubieron cosas que me gustaron. Tú cuando llamabas desde el S24 Ultra, que es el que hicimos la prueba, tú puedes configurar un contacto que siempre que le llames automáticamente salte la traducción a ese idioma en concreto, porque sí que es verdad que hay que decir que tienes que... Hay 13 idiomas disponibles, todavía no están todos, y tienes que... Que no son pocos 13 idiomas. No son pocos, estarán los principales. Pero son bastantes. Eso ya es un grueso enorme de la población mundial. Total, totalmente. Y tienes que descargarlos previamente. Cada paquete, yo he visto que ocupa como unos 500 megas o algo así, entiendo que por eso no te vienen todos descargados, porque si no es de meter ahí 4, 5, 6 gigas fáciles de idiomas, y que efectivamente, si no tienes descargado previamente, pues no te va a hacer la traducción. O sea, que tienes que hacer un paso previo de, voy a hablar con esta persona en X idioma y traducirlo. Sí, y luego lo que iba a comentar, que me pareció muy sencillo, hubo cosas que me gustaron. Por una parte, que al inicio, cuando se inicia la conversación, la otra persona recibe un aviso y dice, oye, esta conversación que vas a escuchar ha sido traducido por una inteligencia artificial. Lo cual tiene sentido, ¿no? Porque la otra persona, si no está prevenida, pues que lo primero que escuche es, oye, ¿qué está pasando aquí? Porque además es una voz que no es la tuya, ¿no? Aunque está bastante bien conseguido, ¿eh? No es una voz excesivamente robótica. No, y además puedes mantener tu voz original y luego la traducción. Total. Entonces eso, puedes escoger que la otra persona escuche tu original y la parte traducida y luego lo que más me gusta a mí, que es muy obvio y es muy evidente, que a medida que va traduciendo, en la pantalla del móvil se muestra lo que tú has dicho y lo que traduce. Para que tú tengas un poco el control, ¿no? Y que sepas que la traducción ha sido correcta, que tengas un poco la visión de, oye, ¿cómo está yendo la conversación? ¿Qué se ha dicho? Creo que es importante. Y sobre todo el tiempo de respuesta. No se necesitan demasiados segundos para que te lo traduzcas. Sí, está dentro de lo lógico que evidentemente él tiene que traducirlo, pero no se hace desesperante ni muchísimo menos. O sea, que puedes mantener una conversación sin ningún problema efectivamente con un cliente. La verdad que es de las cosas más guays y es de las cosas que mejor hechas estaban, ¿no? Porque esto la podían haber cagado, podía haber sido un poco enrevesado, podía haber sido difícil, pero al final, como dice Carlos, probándolo te das cuenta de que está bien hecho, bien ejecutado la idea y que está fantástico. Y luego, evidentemente, a este nivel de traducción lo tenían implementar un montón de cosas, ¿no? Traducir notas de voz, traducir mensajes que te envías por WhatsApp, podías mantener una conversación en tiempo real. Eso me pareció cojonudo. Esto es la bomba, tío. En servicios de mensajería incluso… Nosotros lo probamos con WhatsApp y en la Keynote lo mostraron con Google Message. Claro, con los mensajes, porque igual en Estados Unidos es así, ¿no? Pero sí, nosotros lo vimos con WhatsApp y funcionaba. Entonces, esto tiende que va a funcionar en cualquier cosa que puedas meter el teclado, casi. Y me gustó, además de eso, que tú podías decirle, mira, voy a traducir del español y mi interlocutor es alemán. Y voy a decirle que si le apetece tomar una cerveza. Y le puedo decir, antes de enviar el mensaje, que ese mensaje lo traduzca al alemán, pero quiero que le meta una intención formal. O quiero que le meta una intención amistosa. O quiero que le introduzca emojis. Y le mete la jarrita de cerveza, ¿no? O sea, yo le digo, oye, quiero trasladar el mensaje de que me quiero tomar una cerveza contigo, pero puedo darte el mati de, oye, díselo como colega, porque yo no controlo el mensaje. Díselo juguetón. Díselo un poquito flirteando. Claro, tú lo puedes decir. ¿Te apetece venir a casa a ver una peli de Netflix? Claro. Y entonces le dices, modo horny. Modo horny activado. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, perdieron una oportunidad de oro, si no han añadido el modo horny. Lo vamos a probar. Deberían de meterlo, Samsung. Si lo estás oyendo, añade esto 100%. Vale, y luego, ayer anunciaron cosas también que me parecen interesantes y relevantes que van a ser exclusivas de los S24, pero, por ejemplo, que tienen que ver con Android Auto. Que esto me moló bastante. Claro, esto me moló bastante. Yo creo que no tengo Android Auto en mi coche. No tengo nada. Bueno, pero para la gente que lo use es algo muy guay. Es decir, es la IA aplicada también a Android Auto. Y cuando ibas en Android Auto, aparte de hacerte un resumen de lo que se está hablando en un grupo de WhatsApp, te hace un resumen. Tú sabes que vas en el coche y el grupo, 200 mensajes y no da basto a reproducir. Pues hazme un resumen de lo que se está hablando en el grupo. No te pierdas lo importante. Esto es la hostia, tío. Eso cómo lo hará. Uf, esto es la bomba, tío. O sea, es muy guay. Pero claro, tiene que hacer bien. Claro, bueno, habrá que verlo, efectivamente. Claro, tú imagínate, te quedas para un cumpleaños y te dice todo y no te dice que tienes que hacer un Bizon de 25 euros a fulanito. Claro. Claro, exacto. Pues efectivamente. Bueno, incluso si en el grupo mandaban una dirección, te aparecía ya como el botón de navegar. Joder. ¿Sabes? Está muy bien. Está muy guapo, cabrón. Esto es la bomba, tío. Android Auto, ¿eh? Muy chulo, tío. Es que es así, tío. Es que hay que rascar, ¿ves? Es que tú imaginas, tú vas a un Android Auto y tienes un WhatsApp y es que es verdad que pasa, ¿no? Y dices, hostia, envíame la ubicación. Claro. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Abrir el móvil, meterme? O sea, a mí que me hagas un dibujo y eso, fantástico, gracias. Pero para mí inteligencia artificial son estas chorraditas, entre muchas comillas. Estoy de acuerdo. Luego tuvimos más novedades en la aplicación de notas, en transcripción y tal, pero me quiero detener en otra que sí que me gustó especialmente, que es la de hacer un círculo para buscar. Eso está muy guay. Que está muy guay, mucho más guay de lo que la gente cree, ¿no? Porque dices, bueno, hago un círculo y busco, ¿no? Pero es que buscas de manera visual, tío, que esto ya es el siguiente paso a buscar. Que esta es una función desarrollada por Google, luego hablamos de esto. Pero, tío, es que era tan cómodo como estar, yo qué sé, viendo un capítulo de Netflix, tío, y quiere buscar una chaqueta que lleva el protagonista. Ni Netflix, la camisa que llevo yo ahora. Por ejemplo. O la que tú llevas. Es que es tal cual, tío. Me parece súper guapo, ¿eh? Sí, y además la forma de hacerlo. Está muy bien. O sea, al final haces un circulito y directamente con la información del circulito te muestra lo que es y lo que más me gusta de eso es que le puedes hacer preguntas relacionadas. Relacionadas con eso. Claro, está muy guay. Eso me parece cojonudo. Claro. Salía el ejemplo de una comida, un plato de comida, ¿no? Y decía, ¿qué es esto? Y decía, pues es un tal y es un plato coreano, ¿no? Vale. Y le preguntaba, ¿y por qué está de moda? Ya ves. ¿Sabes? Porque no paro de verlo. ¿Y qué ingredientes lleva? También. Y seguramente te diría los ingredientes. También. Y seguramente con los ingredientes te saldrían los enlaces de compra para poder comprarlos. Claro. O sea, realmente está muy guay. Y creo que tiene muchísimo sentido y esta es una de las cosas que realmente vamos a tener un montón de aplicativos y en el caso del S24 Ultra, aunque esto se puede hacer con el dedo, también le da como una pequeña excusa más al Stylus que creo que poco a poco está perdiendo algo de valor y de uso. Hubo novedades en la aplicación de notas también un poco pensadas para el Stylus y todo esto. Lo de las notas, la traducción de las notas también estaba muy guay. Estaba muy guay, tío. Todo lo de las notas estaba muy guay. Que tú escribes a mano, te lo pone en formato texto que esto ya lo podía hacer. Y te lo pone recto que eso también mola mucho. Claro, le da formato según el formato que tú habías escrito. Está muy guay. Te lo traduce si quieres y te puedo hacer hasta un resumen. Sí, es muy top. Todo es muy top. Es que hay muchas cosas de las que hablar. Yo no sé, tengo aquí apuntadas tantas cosas guays que tendréis que esperar la review, claro, porque no vamos a decir todas, todas. Lo único que sí que quiero comentar aquí, que mira, que se me había olvidado, es que dijeron específicamente lo siguiente que me lo ha apuntado tal cual lo voy a leer lo que dijo Samsung en la nota de prensa, ¿vale? Dice, ahora, las aplicaciones sociales de terceros consiguen sacar el mejor partido del sistema de cámara Galaxy A. Y dice, la cámara de alta calidad de la familia S ahora se integra directamente con aplicaciones móviles como Instagram para llegar a otro nivel a la hora de compartir contenido en redes sociales. En la presentación salió Instagram y Snapchat en la keynote como que iban a tener estabilización en vídeo. Vale. Hostia, es que fijaos hasta el punto de la mierda que era Instagram en Android que no estaban ni estabilizados los vídeos, tú. Si lo grabas directamente desde la aplicación de Instagram. Exacto. Pues ahora va a tener estabilizador. Claro, es que igual este año sí. No sé. Yo ya, Carlos, hostia. Ojalá. Que va a estar estabilizado el vídeo. Me vas a permitir que lo dude. Ojalá. Mira, esto sí que sería un golazo. Hostia, tío. O sea, si el S24 Ultra realmente te permite subir contenido de verdad como un iPhone sin pérdida de calidad como tiene que ser me quitaré el sombrero mil veces. Pero aquí sí que voy a ser mega escéptico. Me cambio de teléfono, eh, Carlos. Porque yo esto lo he escuchado muchas veces. Ya, ya, pero bueno. Pero ahí estuvo. Candidato para cambiarme. Sí, sí. Candidato, eh. 100%. Candidato, ahí está. Vale, entonces, dos cosas de tema de IA. Se necesita internet. La realidad es que sí. Sí. Ellos anunciaron que había una manera de hacer el proceso en local y la realidad es que si activas esa opción habrá solo unas pocas cosas que puedas usar que serán sobre todo las aplicadas a la cámara de fotos. ¿Vale? Pero no podrás usar la edición de fotos generativa mágica ni todo esto en la traducción ni nada de nada. Con lo cual se necesita internet. ¿Vale? ¿Va a llegar a otros dispositivos? Sí, parece que al menos lo que sabemos nosotros va a llegar al menos a la gama alta desde los S22 en adelante. S22 y S23 van a recibir estas funciones o al menos la gran mayoría. Yo esto quiero verlo. Esto es la bomba. Yo también quiero verlo. Yo también quiero verlo. Pero eso es lo que dijeron. Con lo cual, bueno, ahí está. ¿Pero qué se hace en eso? ¿Para qué coño vas a comprar un S24 Ultra? Pues, ¿por qué no? No sé. Porque quieras más potencia, porque quieras la pantalla plana, porque quieras el teleobjetivo por 5. No sé. Pero que si es así, si eso es así, ¿la compras un S23 Ultra? 100%. ¿De aquí a Lima? ¿De aquí a Lima? ¿De aquí a Lima? ¿Estuvo? ¿Cuánto lo vimos? ¿Por 800 pavos? ¿800 largo? ¿800 pavos un S23? Bueno, ya ves. Ya ves. Yo esto quiero verlo. Ya. Si Samsung lo hace, yo me pondré de rodillas y me dolerán la mano de aplaudirle. Total. O sea, si puedes hacer todo o casi todo con el S23 Ultra y si ya lo puedes hacer con el S22 Ultra, yo desde aquí me quito el sombrero Samsung y te digo, Samsung no tiene rival en sistema operativo en Android. O sea, si tú haces esto, das siete años de actualizaciones, yo me callo la boca y te digo, Samsung, ole tus narices al 100%. Me parece demasiado bueno, pero ojalá que sea así. Os iremos informando, hoy no tenemos mucha más información. Gracias por ver el video.